hola hola a todos mis queridísimos los 1077 estamos aquí en levilla games pokemon iberia acabamos de cortar el episodio de antes o sea que sabéis seguir el hilo no hace falta que explique nada bueno nos cargamos al líder de bilbao que eran los reyes católicos fuimos a la cueva capturamos a un labio nivel 44 porque es un tipo de metal que la evolución me llama muchísimo la atención en la evolución la verdad porque montar como si nos hemos enfrentado a sofía la como siempre le hemos pegado una paliza una oferta así a rodabrazos en la moneda balda y ahora entramos al país vasco a la ruta vasca y entramos en aquí haricú taberna entramos y nos cepillamos a los hermanos esos y bueno vamos a vamos a seguir que necesito un centro porque muy antes posible hasta luego trampa rocas has cortado el vídeo y he hecho otro ah teníamos cobarde cámbiate de camiseta al menos nada a esta camiseta la llevo yo puesta una semana una semana por lo bueno una semana la duración que tarde en grabar vamos a enfrentarnos activa soy la más chula de esta rota si me tocas el coño te mandaré a la puta esta no es de país bajo está de otro lado qué hijoputa qué hijoputa ah pues me va a matar ah gastrodon sí toxicrow qué pokémon es este esta no es la la versión femenina del pokémon y la azul era la masculina yo recuerdo que sí eh no sé que quizá me esté equivocando no es que esté suponiendo que el rosa va con lo femenino ni nada eh no he dicho nada de eso no sé gaso estoy pidiendo un merengenal de que probablemente no vaya a salir mira lo que te has perdido por no haberme querido te enseña el cuño que no que no te que no tiene un fungus bueno mira vamos a vamos a capturar un fungus lo voy a matar bien no sé que como no han aparecido suelto yo quizá a lo mejor es un pokémon que no aparece suelto no se ha suelto libre más cuando aparece y le dan toda la boda con él mis palabras como siempre ah no te va a dar por culo para carraco hay que evolucionar evolucionar fungus madre mía tú AMONGUS es es tiene que ser con el mi 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 ¡Grábele! ¡Buah! ¡Qué puta madre, tú! ¡Ah, que estoy paralizado! Aquí me quedan dos, no sé por qué. ¡Ah! Por eso querías... Claro. Ahora lo entiendo en todo. Vamos a ver una de estas. Que restauramos todo. Eres un puto de mierdas. ¡Vamos, hombre! Hace poco estuve, dato curioso del día, estuve mirando yo lo típico que no sabéis que ver en YouTube y veo cómo acabó Thatchbell. Al parecer no acabó el anime porque la cancelaron. ¡Tienes madera para vivir en Tierra Vasca! O sea, cancelaron el anime. Pero el manga siguió, claro. Pero no en Europa, solo en Japón. Me quedé viendo, así como dato, me quedé viendo el vídeo y acabó de una manera bastante fuerte. O sea, no sé. ¿Qué anime? ¿Qué anime? Thatchbell. O sea, el anime no acabó. El profesor Félix me espera en el Museo Guggenheim. Gracias por recordármelo porque no me acordaba de nada. ¡Señora! ¿Pilbao? Es lo mejor. ¿Has probado ya nuestros pinchos? La línea de gimnasio de esta ciudad es demasiado fuerte. Se nota que es del norte. Están más avanzados en otro. ¿Están más avanzados en todo? Ten cuidado con nosotros. A veces tenemos un carácter muy explosivo. ¡Ja, ja, ja! ¡No pillas! Referencia a ETA. ¡Ja, ja, 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 ja! Que me dejo la... Vamos. Por aquí cerca vive un tal eBay. Dicen que es famoso por no sé qué de los eSports. A mí me parece un gordo de migrante que quieres que te diga. Señora, no puedes pasar por la ciudad y no visitar a Guggenheim, uno de nuestros mayores tesoros nacionales. Que si he ido yo, por supuesto, una vez a ver motos. ¿Cómo se llama Guggenheim? A ti te conozco. Dices que no ves ninguna bandera y vera. Ahí, mira arriba del todo. En la esquina. ¿Eso pequeñito? No. Eso creo que es una bolsa enganchada. ¿Lo de al lado? Eso. Hijo de puta. A veces te dices, vaya, has venido de Bilbao justo cuando hace el mal tiempo. Ah, no, que siempre hace más tiempo. Sí, por favor. Gracias. Arigato Gutserumas. Nada como tomar un refrigerio. Ahí va siempre. Soy Jonan, uno de los canis más queridos de Iberia. ¿Cómo? No me conoces y salí del programa Easy. Olvídalo. El Jonan de Baraka. Ahí va la hostia. La iluminación me ha reventado a mi equipo. No, sin antes decirme que voy muy mona siempre. Ahí va la hostia. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tío. A ver. No tenemos nada en contra de los donos tierras. Es solo... Es solo una bomba ante nosotros, esos pijos de mierda. Que los vascos somos muy... Unos frígidos. Para nosotros el sexo es muy importante. Lo que pasa es que solo follamos entre nosotros. La líder Mariví es también una veterana actriz. ¿La conoces, verdad? ¿Es Marisa? ¿Es Izasko? ¡Vaya hostia! Tienes en toda la cara, niño rata de los cojones. No, no sé. Exacto. Un papel extraño y arreglado por todos. Mariví era en... Aquí no hay quien viva, creo que era. ¿Ves esa torre? Pertenece a Iberdrola. La mayor compañía eléctrica del país. Dicen que tienen tratos con altos cargos del equipo Talante y el equipo Gaviota. Aquí he entrado. Madea. Solo pajas. ¡Para el amor de Dios! ¡Dispara, Salvador! ¡Dispara, Lolito! Ibai, perdón. ¿Es Ibai? Perdona, estaba terminando de caster una partida. ¿Has venido buscando pelea? Mejor me voy. Ya veo, entonces seguiré a lo mío. Dale, puto comendoritos. ¿Ah, sí? Pues te voy a reventar. Caster Ibai quiere luchar. Bueno, me voy a reventar. ¡Ah, vale! No me accedieron a la mierda, Ibai, compañero. O sea, esperaba mucho más de ti. ¡Crocotile! 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 Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Debería ser super efectivo. ¡Ah, ah, 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 ah! Y ver si se está yo, ¿no? Explode. Me la voy a jugar. No es lo que esperaba, pero bueno. ¡Te has tenido que morir! Eso es, la mejor combinación. Pero bueno. Va para allá por tu hogar a casa. ¡Comuda! ¡Ay! Estoy perdiendo el directo. No me he dado cuenta. A ver si ahora en un rato vuelvo a... Vas a cambiar de Pokémon. Porque sé a los directos a veces. Un segundo, por favor. Vale, espera. Administrar las tareas. El gato puedo finalizar la tarea. Y Google también. Vale. A ver si ahora... O han tocado algo, no sé. No. Mierda. Debería haber cambiado. Se ve ya. No he vuelto. Se me va el internet. ¿Por qué? Parece surgo yendo dos veces el gimnasio de Hong... No entenderé nada. Está... Está bien. No le digas a nadie que me has vencido. A cambio, puedes quedarte con esto. Bozarrón. Ya tengo bozarrón. Me está en por culo. Escúchame, jovenzuelo. Puede que aquí las tapas se peguen. Se paguen. Pero están más buenas que en cualquier otro sitio de Iberia. Bilbao es una mierda. Solo hay gente con el flequillo cortado. Achazos. Qué ganas tengo de branear en Cantabria. Eroski. Mercadona, mis cojones. Donde se paga un buen Eroski, aquí es donde viene el mismísimo Arguiñón a comprar sus ingredientes. Ya ha vuelto el directo. Ya ha vuelto. No hay nadie. He venido a comprar ingredientes. Voy a hacer un roast beef rico y con fundamento. Oye, ¿quiero decir un chiste? ¿Sabes a dónde van los niños belgas? A los coles de Bruselas. Ah, ah, ah. No, no tenemos ni fuera. Ya por culo. Como buen cliente de los que soy cada vez que salgo debajo, dejo las bolas suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me salgan las manos. ¡Joder! ¿Deberos están recorriendo toda Iberia tan joven? Naturado me hallo. A un entrenador pocos pinchos bastan. ¡Señora! ¡Señora! Caben shots. Últimamente no paran de venir gente de todas partes de Iberia. Se están poniendo de moda los de conseguir las medallas desde que lo hacen los youtubers. La verdad es que es algo que todo youtuber haría. Yo soy de Baracaldo. De hecho, todos somos de Baracaldo. Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras mi partida de mus. Ahora he de irme. El reino de posición me necesita. Yo no me hago responsable. Que irá a ir más calentada la boca en un momento, ¿eh? Un poco de pavo. Ah, sí, vamos a cambiar. PC de Félix. Vamos a dejar a ti. La caja 7. Sacar un poco. Y este es el nivel 44. Este es 44 también. Ah, este es 44. Este 44, entonces da igual. Al 42. Aunque la evolución de este también... Lo que me peleé por conseguir Ditos y no los he vuelto a usar. Este lo estamos guardando para la liga Pokémon. Supongo que al 45. 5, 46 me evolucionará. Así que creo que tengo... Un momento, ¿esto qué es? Película metálica fortalece los ataques de tipo acero. Debe llevar un Pokémon. Vamos a ver. Claramente. Espérate. No sirve. ¿Va a volucionar el 46 entonces? El usuario se sacude para hacerse más ligero y aumentar mucho su velocidad. No me interesa. A 45 está volucionando. Está porque me está bien flipa un montón. Agro. Agro. Puta madre. No hace falta que le dé más jala menos. Bueno. 26. 27. Que Pokémon. Que no quiero que aprendas a aligerar. Hostia. Mala folla tienes a veces, chico. Bueno. El juego se ha rayado, ¿eh? ¿Qué iba a hacer yo? Oh, sí. Golpe roja. Necesito golpe roja. Vale. Ahora todos pueden. Todos pueden. Hostia. Me voy a quedar con protección, ¿eh? Horrible chirrido. Que me traigo de baja mucho la defensa. Perfecto. Vamos a entrar y ver rola. Bienvenido a Torre Verde. Somos la mejor compañía energética de toda la región. Habla así, ¿eh? Dicen que nuestras tarifas de luz son un poco caras. Bobadas. Solo se ajustan a la oferta y demanda del mercado. Largo. Aquí no se te ha perdido nada. Muchos dirigentes del equipo de Talante y del equipo de Galleta terminan trabajando aquí. Vaya. ¿Por qué será, eh? ¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio? Ni qué ocho cuartos. Aquí no escondemos nada. Ué, 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 ué. La de tiempo que estaba perdiendo dirigiendo el equipo Talante. Ahora que me he retirado de esa vida puedo disfrutar las comodidades como consejero de Iberdrola. Por supuesto se me ha dado este trabajo por mis altas capacidades. Ya, claro. Solo el personal del edificio puede subir a la banda de arriba. Hasta que ya no existáis, hijos de puta y de revidente. Aquí nunca llueve. Solo hay un poco de chirimimi. Los del sur es que os ahogáis en un vaso de agua. Ay, mi anchón. ¿Qué voy a hacer ahora que ya no estás? Menos mal que todavía tengo a Azumari para hacerme compañía. Parece un barazo marí bastante anciano. Vale, hasta luego, señora. Que vaya bien, eh. Cuidado. No, por aquí ya hemos estado. Por esto ya hemos hablado. Por esto no. El otro día vi entrar a un hombre sospechoso en la tope de Iberdrola. Era una especie de profesor. Estabeado de forma muy elegante. Se me hizo raro ver a alguien así tan infame edificio. Si el gimnasio de esta ciudad te da muchos problemas, deberías entrenar un poco en la cueva de Envoto. Es un buen lugar para fortalecer a tus Pokémon. Pero bueno, está cerrado el público. ¡Au Paletti! Que no se llama Bilbao, cojones. Que se llama Atleti. Polpanski. En media hora juega mi Atleti. Menos mal que estoy abonado y puedo ver los partidos que me salgan en lao. Tengo que hacer tiempo con algo. Me echas un combate. Buah, vaya horrible. No, vamos a echarme un combate al payaso este. No sé, no sé quién es este hombre. Ah, un desagradador. Joder. Antes empiezo a cambiar Pokémon. Trenadoras, ¿eh? Pues te llevo de una. Es que me la ha chupado muy fuerte. ¡Hijo puto! ¡Hijo puto! ¿Qué esperabais? ¿Qué esperabais? Yo pregunto a veces, pero no responde nada de nunca. Tipo agua, pues ojo afilada. Vaya. No es muy efectivo, ¿eh? Que venga, alguien va. Pero. Dale para casa, eso es normal. Quagsire. Pero bueno, si es tipo agua, hijo de puta. No me jodas. ¡Ay, por la ropa! Vale. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Enfado. Aguanta, aguanta. Aguanta los ataques. No es muy efectivo. Me estás dejando maldado. Compañero, por favor, ¿eh? Un queda Venusado. Sí. Ay, que está cambiando. Pues ya está. Un ataque tipo fuego y a tomar por culo el Pokémon. ¡Ay, un hostia! La brigada de la rocochera se estaba reuniendo de nuevo. Qué pereza, pero habrá que ir. Yo soy de Baracaldo. De hecho, todos somos de Baracaldo. Este hombre. ¿Qué hace este hombre? ¿En serio? Evolución a saque. Qué feos sois, hijos de puta. Ah, pues. Voy a ir a sacar algún Pokémon. Así, al menos que suba algo de experiencia. Pero bueno. Claro. De primero vamos a curarnos a todos. Eso de primeras. Llevamos 27 minutazos. No hemos hecho mucho hoy, ¿eh? Vamos a dejar un Pokémon. Vamos a dejar aquí. Espérate. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a dejarlo en la 5. Aquí no puedo cambiar, es verdad. ¡Ajá! Vale. Y ahora nos vamos a llevar a ti. A ti. A ti también. Y la caja 1. A ti. Un flop. Pues también. Venga, va. Mierda, ¿cómo llegábamos hasta allí? ¿Dónde está Surf? Joder, la última. Mierda, ¿qué pasa si no me pillas, hijoputa? ¿Qué pasa si no me pillas, hijoputa? Vamos a ofrecerte primero... Me lo voy hasta apuntar. Eh, por qué soy yo. A ver si me da un Pokémon guapo, pues ¿qué quieres que te diga? Eh, prefiero variedad. Toxic. Croak. Fungus. Rotom. Lion. Talonflame. Y Flatshirt. Pero qué hijoputa. ¡Qué hijoputa! ¡Que no le he dado, hombre! Mierda. He visto el Battle.net. Bueno, ahora cerramos Battle.net. Ya está. Que no quiero que me pase con la última vez. La última vez me cerró... O sea, me iba a dar una mierda por una chusta. O sea, una chusta por una mierda, en pocas palabras ya. Pero bueno, esta vez tenemos algo más decente. No me jodas, eh. Acepto. Toxicroak. Misau. Esto quizá tarda un poquito. Pero bueno. No os importa. Y a mí tampoco me importa que tarde. ¡Uh! ¿Eh? ¿Eh? Nada mal, eh. Nada mal, ojo. Nada mal. No, no, no voy a cerrar la carpeta porque voy a estar todo el rato dándole al juego. Así que así no tenemos que estar abriendo todo el rato carpetas. Venga, va. Que sé que puedes ir rápido. Venga. ¡Vamos! ¡Tateruyes! Acepto. ¿Quieres ofrecerme algún Pokémon? Sí. Vamos a... Poner un fungus. Fungus. Fungus es un Pokémon decentillo. A mí no hay... Carvana por un fungus. Carvana. Sé cuál es. Pero no me va a convencer nada. Por si acaso me equivoco. Carvana. Y de coña. Y yo tengo una duda. O sea, si yo ahora mismo le vuelvo a ofrecer a Fungus, me vuelve a dar a Carvana. Porque es muy importante saberlo. Porque puedes tener ahí Pokémon que... Vamos. Todo lo que quieras, realmente. Hasta que pesas alguno bueno. Venga, va. Sí. Sí. Un Rotom. Un Rotom. Hombre. Hombre. Es que Rotom no vas a encontrar otro, ¿eh? No vas a encontrar otro. Primplup. Ya verás tú el mierda de Pokémon que va a dar. Ojo, nieve. Cuidado, barro. Que se viene la... Que se viene una gorda, ¿eh? Que se viene una gorda. Primplup es un... De primera generación. No, bueno. No de primera generación. Pero de los que... De los... De un inicial de un juego de... De un juego. Creo que era el... Creo que era blanco... No, blanco y negro, no. No lo sé. O sí. Creo que sí, de hecho, sí. Creo que sí. Nada, vamos a acelerar. Sí. Vamos. Larian es un Pokémon bastante... Hombre. Es que Larian... Frogadier. 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 También me mola, ¿eh? A mí me mola, también me mola. A ver si me puedes dar algo... Algo mejor. Algo mejor. Pokémon de tipo agua. Ahora, me ha servido uno tipo lucha, pero vaya. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a... Talonflame. Venga, va. Algo bueno. Bastante pepino. Purugli. Purugli. ¿Otro inicial? Purugli. No. Ni de puta coña, chaval. O sea, no... Ni os lo vencieron. Es un... Es un... No. Nope. Talonflame. Puro ugly. A ver qué me das por Flouchel. ¿Qué me estás contando, compañero? ¿Qué me estás contando, compañero? Sí. Vale. Hasta luego, compadre. Cuando quieras, volviste. Lo haré. Un placer hacer negocios contigo. Búscame en otro lugar en el mundo más intercambios. Blah. Voy a cerrar esto, porque si no el directo lo mismo se va a la puta. Muchas gracias, compañero. ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Llegó a guardar la partida? Llego a guardar la partida y no juego más a Iberia. O sea... No juego más a Iberia. Me quedo aquí. Dejar poguemos... A caja 7. No, 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 no. No, 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 no. O sea, este no lo guardaría. O sea, no lo cambiaremos por nada. Eso ya lo puedo asegurar. Pero vaya, el resto... Bueno... Todo es hablarlo. Todo es hablarlo. Si me dan Pokémon equivalente... A ver, Pokémon... Un Flutcher, permita... Por Flutcher sabemos que nos van a dar un Pokémon bastante... Vas a ser Pepinete. Bien. ¡Cago en Dios! Es que he hablado con él, ¿verdad? Me he cagado. Vamos, Flutcher, que vuelves conmigo a casa. No porque quiera. Sino porque... Porque, 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 porque mira. ¿Estás reiniciando para conseguir un buen Pokémon? Eres de lo... Dios, eres de lo peor del canal. Sí. Todo el mundo haría exactamente lo mismo. En cualquier situación. En cualquier sitio. Si tú te crees mejor persona por no hacerlo... Enhorabuena. Eres el más santo de todos los presentes. Aquí. Todo el mundo ha hecho trampas en los videojuegos. Y más con esto. Es si puedes cambiarlo... La opción la cambias. De toda la vida de Dios se ha hecho. 61, 48. 48, 61. Perfecto. Vamos a enfrentarnos ya al gimnasio. Vení al gimnasio Pokémon de Vivaba. Aquí somos muy de tipo acero. Fuego, lucha o tierra. Fuego, lucha o tierra. Fuego, lucha o tierra. Fuego, lucha o tierra. Vale, fuego. Fuego, esto es tierra. Está jodido la cosa, eh. Y más ahora que... Madre mía. Otro genio. No sé lo que he tocado, pero bueno. Hijo de puta. Malnacío. Perro. Bueno, pues entonces puedo volver. Buenas tardes, señora. Entreno a mis Pokémon haciéndoles ASMR. Por eso están siempre tan felices y llenos de energía. Tomas MR. Vamos a acelerarlo un poquito. Leiron. Infierno. No puedo. Cargatelo. Cargatelo. Llévatelo por delante. Muy bien. Me quedan dos más. Venga. Tipo eléctrico, eh. Eléctrico metal. De lo que te ha servido. Relájate. Tienes mucha tensión acumulada. Ay, en un momento. Es que no sabes de lo que digo. El cuñado prodigioso. Hijo de puta. Siempre... Me enganchaba a recoger una moneda. ¿Quieres saber qué ocurrió? No sé lo que me está contando. Tengo la manía de pasarlo rápido y no puedo. Mierda. Cura total. Restaura todo. Antiparalizar. Venga. Mitang. Creo que es la evolución. Oh. No es la evolución, pero tampoco sirve de nada. Bueno, ya ven. No palizas estoy pegando, compañeros. Ha fallado. O me faltaba. Bueno, no eres de puta. Vaya reventó. Me has pegado. ¿Qué pasó cuando intentaron penetrarme por detrás? Te aprieta el culo y me llevé al tío a comisaría. Chiste de violaciones. Bueno. No voy a mentir. Yo haría chiste de esos. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Ah! En este gimnasio soy un peón, pero en la cama soy un campeón. Un Kani, ¿verdad? Kani Demian. Demian. Llevamos 46. Joder, llevamos 46 minutillos. Vaya, ha fallado. Te voy a cambiar al final, infierno. O sea, me parece un ataque muy potente, pero falla más que una puta copeta de feria. O sea, si algo es efectivo, lo usas. Punto. Yo me callo, pero te aviso. Como te pille por banda, te piso. Joder. Joder. Ah, esta me va a... Me va a dar... En esta gimnasio nos especializamos en el tipo acero, debido al gran peso industrial que tiene esta ciudad. Te mostraré de lo que somos capaces. ¿Pokémin? Tipo acero, tipo agua. No sé yo lo bien que se nos hará esto, ¿eh? Hasta luego. O hasta luego yo, ¿o no? Pero como está quemado, joder. Ala. Señora, venga. Vuelve para casa. Te lo voy a cerrar el garito. Ay, parece que la industria no es lo todo... No es todo en esta vida. Bueno, 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 bueno. Joder Tengo que hacer así Obligado Soy el último bastión Antes de la líder La reputación de este gimnasio Depende de mí Me voy a enfrentar a Mariby Bilbao Dios Qué bicho más feo Más guapo Porque va el juego como muy lento Falló Me va a matar Me va a matar Y me mato Reputación No sé si tienes Pero eres la repota La repota Madre que te parió La líder Mariby Participó en dos famosas series Iberas Aunque se reiteró Hace poco Debido a su edad avanzada Me voy a enfrentar Contra la puta Mariby Bilbao O sea colega Es que Venga va todo bien Todo correcto Todo también Qué mono va este chico Siempre Soy Mariby Líder de gimnasio Y además He hecho mis cosillas Como actriz Oye No tendrás un cigarro Por ahí No No puedo batir bien Si estoy con el mono Ah todavía me queda Para uno ¿Fuego tienes? No Que chico más Sanote Veremos si tus Pokémon Puedes decir lo mismo Después de enfrentarse A los míos Líder Mariby Quiere luchar Anza llamas Vale Mariby Envíame a otro Venga No Pues que falla Sin cierro La paliza Me ha pegado Un momento Tú Tipo fuego Contra tipo metal No tengo que decir Nada más Empolion 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 Es tipo fuego Vaya Quizás no tenga Ni puta idea De Pokémon Un momento Joder Ha matado un golpe Ah Lanza pétalos Pero lanza pétalos Sigue ahí, así que Venga, agro Ah, puta Hijo taladro Hijo puta Hijo taladro Congelado Vamos a calmaros Vamos a calmaros porque Porque flipas Anticongelar Tengo que tener un anticongelante Mira, espera que cura todos los problemas He estado en Pokémon No tengo Dale ya, hombre Toma por culo tu puta casa Seasor No Puyo fuego, va A Dragon Ball Sí, pero me voy a esperar Al menos Al menos hasta que acabe Movida, movida Al menos hasta que acabe Este Y esperar a ver alguna review Y algún gameplay De Dragon Ball Porque quiero saber Si realmente me va a gustar o no Pues más de informativo Acabo de perder este Estrepitosamente Hostia puta Esto sí que no me lo esperaba Tendré que darte Mi medallita Que por cierto Aquí está La guardaba dentro del paquete de tabaco Tuma La ha conseguido la medalla Pincho ¿Cómo se llama el Lauguru? ¿Es un Lauguru? ¿Se llama? Laiguru Mira a ver si es un Laiguru O Lauguru País Vasco Ya tienes en medallas A lo tonto vas a conseguir Hacerte un hueco En la liga Pokémon Pero aún estás muy verde Todavía te quedan dos líderes Y son fuertes De cojones A ver si con esta mete Das menos alcance Cabeza hierro Ya tengo cabeza hierro ¡Mierda! Dale con las capsulitas Izquierda Que cruces Cantabria Asturias Llegarás a Santiago de Compostela ¡Vámonos! Dale pues Te dije a Gijón Deberías pasar antes Por el parque de Cabecerno Hay una buena variedad De Pokémon en ese lugar Hace muy buen tiempo La ruta Cantabra Trae el paraguas Me ha encomendado una tarea No puedo irme todavía ¡Ay cojones! Puto profesor Feli Me cago en tus tripas ¿Dónde está el gilipollas este? Aquí El pupi de la entrada Ni deja de cómo lo riegaron Todos nos preguntamos Lo mismo ¿Un pupi? ¿Eso es un pupi? Parece un pupi ¿Eh? He venido al museo Para acompañar a mi novia Vaya coñazo Pensaba que nos iríamos A beber calimocho Las piedras evolutivas Son interesantes ¿Sabías que Evi Puede evolucionar A Leothon Glaceon Mediante piedra hoja Y piedra alba Respectivamente? No me lo puedo creer He venido Ha venido el profesor Feli En persona Creo Que está en la planta de arriba Esperando a alguien Yo soy del pájaro De la derecha El Team Instinct Eh 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 Las tres aves legendarias Están en el servicio De Lugia Guardián del Mediterráneo Coño Se dice que cada una Vive en una montaña Alta de la región de Iberia Conquistamos a las tres aves Legendarias Para ir a la Liga Pokémon Es Mew Yo tengo a Mew Me he encontrado esto En el suelo Alguien se le habrá caído Lupa Oh, ¿qué haces? Yo solo he venido aquí Para probar los sofás Me pregunto ¿Cuántos Pokémon prehistóricos Nos quedarán por descubrir A través de los fósiles? Unos cuantos ¡Oh! ¡Minero! Me has pillado absorto En estos cuadros ¿Qué cuadros? ¿Es una estatua? ¿Es normal? Me alegra que hayas acudido A mi llamada Porque necesito tu ayuda urgentemente La situación es más grave De lo que pensaba Tengo que imponerte Al corriente Del mito De Entei Antes de nada Intentaré resumírtelo Para no darte demasiado El coñazo Hace Muchos años Se libró una gran batalla Entre moros Y cristianos ¡Cristianos! ¡Cristianos! En lo que hoy conocemos Como Asturias Fue la llamada Batalla de Cobadonga Que enfrentó Que enfrentó Al último reducto De resistencia De resistencia cristiana Frente a la invasión musulmana Comandados por el Entreador legendario Pelayo Los cristianos Hicieron todo lo que pudieron Pero no era suficiente Sin embargo La valentía Y el arrojo De Pelayo No tenían parangón Y aquí comienza El mito Dicen que una nube Ignea Se apareció En el campo De batalla Materializándose En un Pokémon Se trataba De Entei Que inspiraba Por el valor De Pelayo Decidió luchar Al lado De los cristianos Ganándose así La batalla Tras esto Entei Volvió a desvanecerse En una nube Ignea Pero antes Prometió a Pelayo Aparecerse Cada vez que Iberia Estuviera en peligro Así se han superado Algunos momentos cruciales De nuestra historia Aunque las crónicas No lo recogan Hostia ¿Quiénes son estos? Muchos científicos Han llevado a cabo Investigaciones secretas Para determinar El patrón de movilino De Entei Pues nada Pues Me estoy ahogando Yo solo Pues cada vez Que aparece El legendario Pokémon Realiza una ruta Errática Por toda la región Siendo casi imposible Arrastrar su posición La ciencia Lleva años Intentando Joder Cada vez Siento poner una voz Me duele la garganta Intentando trazar Un modelo matemático Que permita Predecir la posición De Entei En un momento Determinado Sin éxito alguno También han sido Muchos los cazalegendarios Que han Esto es de una De una película Eh Cazalegendarios Que han intentado Rastrearlo Y atraparlo Todos fracasaron Entei nunca se dejó Atrapar Sin embargo Con el paso De los siglos Los métodos De estos cazalegendarios Cada vez son más Sofisticados Vaya chapate Soltado Bueno Como habrás adivinado Entei Ha vuelto a aparecer En Iberia Ya hay algunos testigos Que aseguran haberlo visto Yo también Y así Y si se ha aparecido Es porque Iberia Está a punto de vivir Un momento muy importante En su historia Creo que el profesor Hilario Y sus colaboradores Van detrás de él Y probablemente Estén logrando acercarse Tenemos que detener Al profesor Hilario Antes de que sea Tarde Pues según Mis estudios La vida en esta Región Está vinculada A la llama De ente Y si su llama Se apaga Por cualquier razón Iberia Se convertirá En una tierra yerma Y aquí es donde Entras tú El profesor Hilario Son las Podemos Podemos con ello Nos vamos a Iberdrola Va Tranquilo que estoy Con este Iberdrola Señora Aquí está Ay Me está dando Nictus Que alguien me ayude Será posible Aguante señor Hice un curso De primeros auxilios Patrocinado Por Iberdrola Corre 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 Por aquí hay uno No sé yo aquí Un Puto Y A esta la podemos evitar Y a este también Por cierto ¿Cómo llevo yo Mis pokémons? Oh Podré hacer esto Como un ninja Un interruptor ¿Quieres pulsarlo? Toma botón Se ha desactivado Los ángeles del sótano 2 Que me pillas A cortar este así Ni se te ocurra Seguir avanzando Te detendré Con el poder De la ciencia Muy cuqui Hijo puta Para Muría Un partido Por la mitad En realidad Soy licenciado En geología La geología ¿No decían Que la geología No era una ciencia? Bueno O dicen eso En plan de Solo para irse De los geólogos Uh Toma Y Debería Deshacerme De tanta Cosa Que tengo En el inventario Ah no En el otro Era Lo del botón Puta Oye tú Puta Es que estamos Haciendo cosas Muy importantes Estaba dando vuelta Como un puto Su normal Desgraciado Un sol rock El otro Va a ser Un El otro Va a ser La luna Moon Luna Tony Vale para casa Vale esto sigue siendo El becario Otra capsulita Más drogas Venga ya hombre Estás disfrutando De tu visita No autorizada Aquí acaba Tu periplo Periplo Mierda Podemos No nos estamos Haciendo casi daño Entre ninguno De los dos Así que Hijo de pu Vale compañero Me Me decepcionas A que me paso Solo Vaya no me queda Debería poner Un cuadro Aquí Lo veo Siempre tan vacío Ese rincón Que os juro Que es que Hay veces que me dan Lazo O sea no sé Un póster Mega grande O algo Un poco triste Si que soy El problema El problema está Que no tengo Un puto duro Cuidado con lo que tocas Este sitio Posee tecnologías De alta gama Me cago en vuestra Alta gama Y en vuestros muertos Soy un inútil De alta gama Si si La contraseña Del último Suétero Tal vez te diga Una pista Si me vences Un malaga Pillo Raichu Golbat No Vamos a ver Si me sube De nivel Uy Me voy a subir La silla Soy una científica De palabras Te diré algo Sobre la contraseña Secreta Pero bueno Forra Vuelve Vuelve La contraseña Para acceder A las profundidades Del laboratorio Se encuentran En el despacho Personal De Hilario Creo que es Un hombre De mujer Del sótano 1 Ah El sótano 1 Es el de arriba ¿No? Mucho papelío con operaciones matemáticas escritas Es un nombre que se repite varias veces en una esquina Alicia Alicia Apuntar este nombre Sí Apuntarse el nombre de Alicia Chachi Vacía Por aquí no es Mierda Esto era antes un búnker para los empleados de Iberdrola Pero nos ha sido Pero nos ha sido cedido para investigar los secretos de Iberia A las 8 compañeros Espero que se hace tipo fuego A ver Intuyo que todos los Todos los Joder Que daño Me estoy haciendo aquí en el hombro Que todos los empleados de Iberdrola En este caso Usarán un Pokémon de tipo Vaya No ha sido mi mejor idea Pokémon de tipo Eléctrico Bueno Mierda Claro Tipo metal contra el fuego Tampoco Bueno No es muy efectivo ¿No? Vale Ya está Yo que sé No soy científica Mochila Con esta no hombre Pagos otros Vale Bien ¿Dónde está el revivir? No hombre Aquí ya hemos entrado Aquí también hemos entrado Es un papel con un teclado Pide una contraseña Escribe Salicia Mierda Cuando te asomas al abismo Este te devuelve la mirada No sé Bueno No sé qué clase de metáfora es esa Pero no lo pillo Si te asomas a un lado Está vacío Está vacío Espíriton Espíriton Vamos a enviar a A nuestra arma secreta Contra todos los espíritus Algo psíquico Cosa que no tengo nada Bien Dale para casa Va a comer Belzebú Moloch ¿Qué objeto tienes Permita? Repartir experiencia Que gobuta Yo se lo pondría Sí, claro Es que si no Siempre voy a tener Ese Pokémon mamadísimo Vamos a quitarle los objetos A todos Y vamos a organizar Otra vez los objetos De cero Creo que tengo objetos nuevos Que puedo Que puedo dar Polvo de brillo Argenteo Que fortalece los ataques De tipo bicho No tengo ningún tipo bicho De tipo tierra No tengo ningún tipo tierra Voy a llevar los Pokémon La vitalidad De la semilla Por tal vez De un ataque De tipo planta Mira, por ejemplo Se lo podemos dar A plantita Abrazar firme Sólido y pesado Abrazar Que fomenta El crecimiento Del entrenador Pero reduce la velocidad Mientras se lleva Perdón No me interesa Actúa como combustible Y potencia la energía De los ataques De tipo fuego Debería a un Pokémon Carbon Mira, por ejemplo Si que le puede venir bien A este Se lo lleva El primer Pokémon Del equipo Se reduce la probabilidad Que se... No Repita de oro puro Que desprende Un brillo espectacular Puede venderse muy caro No me interesa No Debe llevar a un Pokémon Aumenta la decisión Y fortalece Los ataques De tipo lucha Mmm Tipo lucha No la tiene Es que no debería Llevarlo el otro Si el Pokémon Que la lleva Tiene los PS al máximo Resistirá un golpe Que potencia... Nah Puede hacer Retrocerar al enemigo Cuando el Pokémon Que la lleva Le hiera Roca del Rey Tengo dos Podríamos dársela A Grom Mmm O no Bueno Ahora lo veremos La delicadeza Del pañuelo Fortalece Un ataque de tipo normal No tengo ningún ataque normal No valoradas por los coleccionistas Tampoco Curiosa piedra Que hace evolucionar A determinadas especies De Pokémon Es roja Como el núcleo del sol Sienta pequeña Y poco común Bastante popular Entre determinados grupos De gourmets Es un fósil Una piedra Piedra de día Piedra de noche Vino Nada Una piedra peculiar Que hace evolucionar Algunos Pokémon Nada Nada Maxi Pepita Pepita grande De oro puro Que desprende un brillo Espectacular Nada Tipo venido No tengo ninguno Actualmente De la mística Fortalece De la ataca De tipo Hada Tipo Hada Ninguno Tampoco Llave que portaba Uno de los reclutas Sin parada Potencia ligeramente Los movimientos especiales Debe llevarlo a un Pokémon No Debe llevarlo a un Pokémon La robustez De la piedra Fortalece De la ataca De tipo roca Mira por ejemplo Garra afilada Aumenta la probabilidad De que el Pokémon Que la lleve Consiga un golpe crítico Fragmento de ambas Que contiene información Genética de un Pokémon Es de color amarillo La precisión De los movimientos No de momento Si el Pokémon Que la lleva Lucha en un combate Duplica las ganancias Película metálica Fortalece De la ataca De tipo acero Este sí Lo siento Se lo tenemos que dar A este Vale Repartir experiencias Podríamos ir variándolo De vez en cuando Eso lo vamos a dar A Mew ¿Qué le damos A Venus Se lo damos Y ya está O sea Este Y así Ya está Te eliminaré En nombre De la logia Vaya Vaya Por Dios Sí Vamos a cambiarlo Por Me están dando Por todos lados Os lo juro O sea Me tengo que andar Con mucho cuidado Ya porque Ya van restando Todos los Pokémon A mi nivel Tendría que ¿Cómo se llama? Que farmear Bastante efectivo Hijo puta Ya hemos ganado No Y van a extenderme Al grado 29 Mochila Tú una Tú otra Tú otra No te da miedo La cantidad De preguntas Que hay sin responder Es que nunca Nunca pienso En las preguntas Que no tengo respuesta No me gusta Comerme la cabeza ¿Hijo otra Psiquico? ¿Puede que tengamos Un problema serio? Eso es lo que tenemos Un puto problema serio ¿Qué? Muy bueno Esto es efectivo Chaval Hijo puta Tipo eléctrico Creo que no me afectaba Mucho El tipo planta No más confuso No más confuso Fíjate Si soy potente Que me estoy Haciendo daño A mí mismo El daño Lo potente Que soy Me hago un daño Impresionante Vale A casa Bajo un brío 70 de 100 Ancestros Protegedme Buenas tardes Delante suya Uso las cosas Al agro Le calentan La boca Bastante Minero Escóndete Parece que tienen Una reunión importante ¿Quiénes son esos? Vaya El triunvirato De la logia Es un placer Recibirles En este templo Del saber ¿Qué se les ofrece? Tío azul No hemos venido Para estar De chachara Sabes muy bien Por qué estamos aquí ¿Cómo avanzan Tus investigaciones? ¿Has dado ya con ente? Está resultando Una tarea Muy compleja Pero nuestro modelo Matemático Cada vez es más Preciso ¿Cuánto tiempo Necesitas? Es difícil Hacer conjeturas Pero me harán Falta unos cuantos Meses más Como mínimo Tío verde Ya estabais Advertidos Este hombre Es un fraude Lo hemos dado Todo Nuestra confianza En vano Es la viva Imagen del fracaso Caralla Yo El tiempo se acaba Hilario Los mercados Internacionales Comienzan a presionar Solo un rey Puede gobernar En Iberia Y debe hacerlo A través del poder De ente Se te ha permitido Ingresar en la logia Con un alto rango Porque confiamos En tus capacidades Agradecenoslo Dándonos algo a cambio He capturado A muchos Pokémon legendarios De vuestro nombre En vuestro nombre Perdón Os ofrecí a Groudon A Kiogre Y a Rayquaza En bandeja de plata Ninguno de ellos Tiene el poder Que buscamos Solo Entei Puede proporcionar El auténtico Cambio revolucionario Que necesita Esta región Entréganos a Entei Encuentra la manera Y vigila tu osadía Nos bastaría Cinco minutos Moviendo a iros Para arruinar Tu prometedora Carrera científica De cara al público Uuuu Puta Maldita sea Y pensar que estos Mequetrefe Controlan el destino De Iberia Vamos a calentarle La boca Hijo de puta Tú otra vez ¿Cómo de vos Has entrado? Eso ya no tiene importancia Creo que ya sé Quién eres Eres un aprendiz De Félix ¿Verdad? Estoy seguro De que él De que es él Quien te envía Una gran investigadora Joder Perdón No me veo Un gran investigador Y una magnífica persona Fuimos grandes amigos Lástima que nuestros Caminos se separaran Él decidió Estancarse En la mediocridad De su pequeño Laboratorio De pueblo Pero yo tengo Un proyecto Muy ambicioso Entre manos La última vez Que combatimos Pequé De no tomarte En serio Minero de Albacete Pero esta vez Iré con Todo lo que tengo Me vas a sacar A poco Un legendario ¿Verdad? Puta madre Pendejo Planta Planta Tipo 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 Aguanta Por tu puta madre No Me he matado Aguanta Aguanta No me mates Putas Putas Todas Putas A le paga esa Nocturl Joder, pero si no me has avisado, hijo de puta No estoy haciendo nada Hay veces que me quedo muy, muy, muy O sea, no sé Dónde estoy Puto pajarra Comándalo la paella ya, hombre Golurk Sí Ante la duda Me cago en la puta, madre Yo quiero uno de esos Tipo metal, pues tipo fuego Esto es lo que te han enseñado ¿Has tenido buenos maestros? Venga ya He ganado, ¿no? Eres fuerte Que nadie te diga lo contrario ¿Cómo puede alguien tan joven vencer a un veterano como yo? Abandona esta locura, Hilario No sé qué te habrá prometido esa gente Pero no se pueden someter a Entei Eso conllevaría la destrucción de Iberia Sabía que no andaría lejos, viejo amigo Sea muy bien lo que hago Llevo años investigándolo minuciosamente Podemos someter a Entei de forma no violenta Y utilizarlo para un bien mayor Tu ambición te está cegando Todo esto lo haces por Alicia, ¿verdad? ¿De verdad me consideras tan egoísta? Métete en tus asuntos, Félix Zap Hijo de puta, ha hecho un ninja Aprovechado para escaparse Será mejor que salgamos nosotros también Antes de que se nos eche encima El personal de Iberdrola Hasta luego Aquí Gavía Yo soy personal de Iberdrola Al menos no se reventa la puta boca todo Es que no es lo mismo ¿Que quién es Alicia? Era la hija de Hilario Una chica preciosa Hilario la amaba por encima de todas las cosas Murió joven De leucemia Félix Pro... Pro... Probaron con todo tipo de tratamientos Llevaron a la niña muchas regiones del extranjero Pero al final Ocurrió lo inevitable El carácter de Hilario se volvió mucho más sombrío Y distante después de aquello A pesar de que te... Me está doliendo la garganta ya A pesar de que traté de darle todo mi apoyo Perdimos el contacto De esto ya hace unos 10 años He seguido visitando la tumba delicia desde tanto en tanto Y por lo que veo Nunca le faltan flores frescas ¿Sabes? A lo largo de la historia Las capacidades destructivas de Entei Se han hecho muy notorias Pero sus capacidades curativas han pasado muy desapercibidas Sospecho que esas son las capacidades que interesan a Hilario Y a sus extraños amigos Pero no podemos dejar que sigan adelante Las consecuencias pueden ser catastróficas No le cuentes a Sofía nada de esto Ella no es tan resuelta como tú Se preocuparía demasiado Te dejo que sigas con tu aventura Haciéndote con las medallas Ya te avisaré si ocurre cualquier novedad Pues bueno Pues ya estábamos, ¿no? Vamos a Son las 8 y 16 8 y 16 Podemos aprovechar y llegar un poquito más lejos Avanzar algo Por aquí no se podía, ¿no? Una pokeball Uy, con los slowbox De verdad, primos Déjame tranquilos Más PS Antes de criticarme Intenta superarme Si llueve Creo que aumenta Su probabilidad El traque crítico Debería llevármela por delante Primo Venga, va Ahora, ¿no? Vamos a sacar a Agron Y así Hacemos que suba más de nivel Porque es que si no Pero bueno Vamos a ver Ya está Do-re-mi-fa-dor-ra De mierda Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Pinche de alto Balón Que restaura 100 pesos De un Pokémon 100 pesos La evolución de SEMO La Para mucho Creo que es tipo Bicho veneno A mí no me vengáis mierdas Que yo lo que busco Es un equipo patente Un equipo que mole Eso de que la belleza Está en el interior Lo dicen los feos No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Lanza espada ¿Cómo has entrado aquí? ¿No ves que quiero estar solo? Anda Deja que me abra Teletransporte delincuente Puta Vengo aquí todos los días Para ver las cuevas Cuidado Octavio Que sigues durmiendo Puta ¿De qué vas? Tengo que subir A los Pokémon De nivel Fugofatu No No Relaciones Vamos a este Es un tipo Hielo Sí Ah pues Con el acero Contra el hielo Es efectivo No lo sabía yo No he esperado Encontrarme con esto Cuevas de Altamira Las cuevas Uh Sabéis La cueva de Altamira Creo que había Un Pokémon Legendario De todas las pinturas Que hay en la cueva Esta es sin duda La más enigmática Si no estuviera Tan desgastada Podríamos determinar A qué Pokémon Trataba de representar Necesitaremos A un restaurador De pinturas Que tenga mucha experiencia Escuché que en Zaragoza Vivía una mujer Que se dedicaba A estas cosas Ay yo la conozco Primo yo la conozco Te la conozco Ahora tengo curiosidad Maruog Ha dicho Zaragoza La verdad Alcima hora Siempre 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 Zaragoza ¡Ajá! Lo sabía Esmir es un Pokémon realmente especial Puede aprender cualquier tipo de movimiento ¿Qué dices? ¿Que hay una pintura en la cueva de Altavilla que necesita ser restaurada? Contad conmigo Cogeré mis cosas y iré allí enseguida Pokémon Vuelo Velva ¡Vuelva! 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 Vitale ring! ¡Vuelva! 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 ¡Vao! ¡Vuelva! ¡Vuelva! La Biblia La Biblia hacerle y con un... O sea, quiero debilitarle. Es que no avisa a los hijos de puta. Parece que lograron cerrar a este Pokémon en la pintura mediante un ritual. Normal que estuviera tan enfadado. Yo me voy a mi casa, que tengo que jugar al chinchón con mis amigas. Sí, yo también me voy. Ha sido un hallazgo sorprendente. ¡Me cago en Dios! ¡Ahora es tu no que ir así! Me paso esto y... Voy a cerrar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a pasar el... Todo otra vez hasta llegar aquí y guardar. Porque yo quiero el puto Pokémon. Toma por culo. Parece mal que no aparezca, coño. Los Pokémon legendarios tienen que aparecer y guardar partida, como siempre se ha hecho. Así que hasta luego. Lucas, como digo siempre, ¡chao!